Somos del Instituto Doctor Revisión de Llega y queremos presentar nuestro proyecto La Sinfonía de la Ciencia. Somos los profesores Antonio Salvador y Mar Pante con nuestros alumnos del segundo de la ESO, César, Adrián, Miriam, Laya, Azara y Paula. Y ahora mismo os presentaremos nuestro proyecto. Este proyecto es un proyecto STEM donde trabajan las asignaturas de música, física y química, matemáticas y tecnología conjuntamente para desarrollar diferentes actividades. En el aula de música hemos seleccionado diferentes instrumentos, como puede ser un clainete, un metalófono, un xilófono, un plato, etc. Y hemos ido grabando las diferentes notas musicales. En los instrumentos de sonido indeterminado solo se podría grabar una nota y así poder ver sus ondas. Y en los instrumentos que pueden hacer notas de la escala musical hemos seleccionado una octava, es decir, de la nota do tres hasta la nota do cuatro. Y hemos ido grabando nota por nota de los diferentes instrumentos para de esta manera poder observar las diferentes ondas sonoras que se producen. Y en los instrumentos de sonora. Voy a interpretar la escala de do menor. Capturadas las notas musicales de los diferentes instrumentos por grupos, han analizado diferentes propiedades físicas. Dentro de las propiedades hemos analizado el tono, el timbre y la intensidad. Para analizar el tono, determinamos la frecuencia y la longitud de onda. Para analizar la intensidad y la amplitud. Hemos analizado las diferentes notas musicales de los instrumentos y hemos comprado sus timbres. Y para concluir, como proyecto final, lo que hemos hecho es hacer una adaptación de la cantata o fortuna de Carmina Murana, utilizando todos los instrumentos y creando nosotros los ritmos. Me gusta nuestro proyecto y muchas gracias por su atención. Gracias.